A diario, Corina Pazet muestra diferentes cambios climáticos que están afectando, no solo a nivel nacional, sino también a todo el mundo. Inundaciones, terremotos, muchas veces no llueve, otras veces llueve mucho. Verónica, esto tiene que ver, Adriana, bueno, cualquiera de las dos, ¿tiene que ver con esto de no saber cuidar al medio ambiente, no saber cuidar a la madre tierra? Bueno, la deforestación es uno de los principales problemas, ¿sí? En este momento, digamos, es uno de los temas, tratar de conservar, tratar de que si se retira un árbol, nosotros en general, en los programas ambientales, tratamos de que si se tiene que retirar un árbol, ver las condiciones, y en todo caso luego se hace la reposición por tres, ¿sí? Hemos estado trabajando en algunas calles, como por ejemplo Marina Vilte, la calle Marina Vilte, en Alto Comedero, donde los vecinos comenzaron a reforestar, pero sobre todo tomar conciencia de la importancia del árbol, ¿sí? Y comenzar ellos con un programa que nosotros llamamos de participación popular, que es un programa donde los vecinos pueden realizar ciertas actividades, pagando algunas tasas que están debiendo hasta diciembre del año anterior en el municipio, y entonces ellos, por ejemplo, en este caso hicieron una plantación de árboles. Claro. ¿A los jujeños nos falta información acerca de cómo reciclar o cómo ordenar nuestra basura, o somos irresponsables? ¿Cómo lo ven ustedes? Y falta un poco también de compromiso de cada ciudadano, ¿sí? Sí, hay el cambio de hábito, es tan difícil de incorporar que falta más conciencia en ese sentido. Pero bueno, nosotros desde el área nuestra también tratamos siempre de concientizar, de ir a las escuelas, los centros vecinales, de mostrarles los puntos verdes, para que la gente sepa cómo separar los residuos en su casa, de una forma muy sencilla, por ejemplo, empezar a separar los plásticos, que es lo que más genera volumen en la bolsa de residuos. Por lo menos empezar con un tipo de material para separarlo, y bueno, eso se puede recuperar y sirve como materia prima para las empresas. Y vos lo decías, ¿no? Es un hábito. Capaz que muchos dicen, ay, no, bueno, tiro todo en la misma bolsa, porque es más fácil, porque es más rápido. Pero es un hábito, que si lo empezamos a hacer de a poquito, nos vamos acostumbrando y podemos mejorar muchísimas situaciones. Así es, los niños lo incorporan muy rápido los nuevos hábitos. Y enseñan a los padres. Sí, hay gente multiplicada. En otras provincias se ve que hay tachos de basura de diferentes, para tirar diferentes, por ejemplo, plástico, para tirar... Exacto. ¿Creen que acá también en la provincia sea factible comenzar a utilizarlo, digo, en el ámbito público, en el ámbito de los pasos verdes? Y seguramente con la implementación de la ley Girsu. De la ley Girsu, ¿no? Exactamente. ¿Se tiene pensado comenzar a...? Exactamente, porque aparte es necesario también tener los vehículos necesarios para el retiro de uno y otro tipo de residuos. Claro, no es solamente colocar el tacho de basura, el contenedor, sino que tiene toda una logística... Exactamente, es toda una red que hay que armar, digamos, y luego también quién va a utilizar ese reciclable y quién lo... Ajá, claro, exactamente. Porque no es solo retirarlo, sino también ver cómo luego se reutiliza. Sí. Había quedado un temita respecto al cine ambiental que me gustaría... ...que el Centro Cultural Éxodo Jujeño está totalmente adaptado, ¿sí? Así que las personas que puedan llegar a tener algún tipo de dificultad de movilidad pueden acceder tranquilamente, incluso tenemos sanitario adaptado, y esto es importante destacar, ¿sí? Casi todos los centros culturales del municipio están adaptados. Recién decía que están charlando, están dialogando con los vecinos de diferentes barrios de la capital y también con las escuelas, con los colegios. La gente que quiera contactarse con ustedes, ¿cómo tiene que hacer para realizar alguna charla, para hacer alguna jornada de concientización respecto a...? Acercarse al Centro Cultural, porque actualmente en un lateral del Centro Cultural está la Secretaría de Planificación, ¿sí? Y si no, al referente de los centros vecinales, porque nosotros tenemos armado, digamos, toda una red con los centros vecinales desde nuestra área y ellos directamente ya se contactan con el municipio. ¿Podemos repetir entonces cuándo va a ser la proyección de estos documentales, de estas charlas? Bien, se va a realizar el día de hoy en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, a las 18.30 horas. El documental dura una hora y cuarto, aproximadamente en total sería una hora y media. ¿Va a ser una sola reproducción, una sola reproducción, digo? Sí, una sola reproducción, sí. Así que los esperamos, la invitación es gratuita y está para toda la familia. Adriana, Verónica, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber charlado un poco también en este día tan importante para todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y ojalá que entre todos empecemos a tomar más conciencia, ¿no? Lo pedimos siempre acá. Es cierto, como decía recién, Verónica, es un poco de hábito. Sí. Es cierto que cuesta, porque al jujeño en general le cuesta adaptarse a diferentes situaciones, pero hay que aprender y hay que ser consciente también de lo que estamos realizando, porque afecta no solamente a la tierra, sino al otro, a la salud del otro, por ejemplo. Y si a veces no conocemos, porque puede ser que tampoco no conocemos cómo es esto de separar, bueno, acercarse, pedir información, ¿por qué no? Y ahí empezar a incorporar nuevos datos y nuevos hábitos, principalmente. 9 de la mañana, 38, ya 38, hemos tenido una mañana con muchos invitados, con mucha información para arrancar esta última semana de abril. Pero te digo que en el próximo bloque tenemos muchísima más información. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y en un ratito... ¡Gracias!